La actriz Sofía Cisniega encabeza una nueva campaña contra el uso de la lana en la industria de la moda. En un dramático video que van a ver, narra cómo maltratan brutalmente a las ovejas y hasta las mutilan durante el proceso de trasquila cuando les quitan la lana. Esto es una denuncia del grupo protector de animales PETA que la ha escogido como portavoz para hacer un llamado a que las personas no utilicen productos de lana y en particular para que una tienda en México deje de vender esos productos. Vamos con Agustino Lais que nos acompaña desde la Ciudad de México. Así es Mari, la actriz y algunos activistas de PETA se manifestaron en silencio frente a esta tienda Forever 21. Llevaban algunos carteles y muñecos que simulaban ovejas ensangrentadas para tratar de generar conciencia entre la gente. El video narra la vida de sufrimiento de los animales en una granja trasquiladora. Me quejé y grité para que se detuvieran. Es así como la actriz Sofía Cisniega le da voz a la nueva campaña de PETA latino contra el uso de la lana en la industria de la moda. Se les cortan la cola, se les rebana toda la piel alrededor de la cola como para evitar unos parásitos que atacan a la lana y entonces para que el parásito, digamos, ataque esta herida abierta. Es una cosa espantosa. Este miércoles se manifestaron en silencio frente a la tienda Forever 21 en el corazón de la Ciudad de México para exigirle a la empresa que deje de vender productos hechos con lana. La conexión con Forever 21 es que ellos adquieren su lana de las granjas en Australia. Australia es el principal proveedor de lana en el mundo y la mayoría de nuestras investigaciones han sucedido en Australia. En cuanto mi lana crece lo suficiente, los hombres están listos para trasquilarme. Me sujetan en el piso y si trato de moverme me golpean en la cara con sus manos o con unas tijeras afiladas. Me azotan la cabeza contra el suelo una y otra vez. Y cuando dejan de producir lana, la sacrifican con crueldad. Les rompen el cuello y luego las dejan de sangrarse y morir en agonía. Durante la protesta también presentaron el anuncio Prefiero estar desnuda que vestir Forever 21. Es una marca que está dirigida hacia los jóvenes. A mí me parece que es una fuerte invitación a Forever 21 para que dejen de vender lana ya. Nosotros nos comunicamos con la empresa pero no hemos obtenido respuesta. Por favor, nunca compres lana. Lo que piden básicamente es que tiendas como esta dejen de utilizar la lana y la reemplacen por productos naturales de origen vegetal. Mari. Muchísimas gracias y por supuesto estas son tiendas que van dirigidas a los jovencitos. Y los jovencitos aman el planeta, aman a los animales y cuando reciben información pues saben qué comprar y qué no comprar. PETA ha documentado la crueldad en contra de las ovejas en 99 granjas detrás, kila de ovejas en al menos cuatro continentes. Así que eso que vieron es un abuso craso y es algo consistente a través del planeta. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!